Mario Guerrero Vamos a ir en este Jueves Santo Obviamente con Jesucristo Superestrella No me molestéis Pero las respuestas Esta noche nada malo va a pasar Siempre desee ser un apóstol Y contar al mundo mi verdad Escribirla a él No se dan fielios Para así pasar a la posibilidad El fin Es aún más cruel Viniendo de un amigo fiel Toma tu bebé Este vino es mi sangre Toma tu bebé Este pan es mi cuerpo Y el fin de mi sangre Y de mi cuerpo Me recordaréis ¿Cuándo yo no sé? Tengo de estar locos Y sigo creyendo Que me vais a recordar Tengo de vuestras caras Que no se ven nada Cuando me veáis marchar Sé que otro me niega Y otro me traiciona Me negarás, Pedro Antes de las horas Negarás mis meses Hasta llegar No de vosotros De mis escogidos Me ha de traicionar No de vosotros Sabes quién quieres Ve a hacer lo que debes Y eres que lo hagas Te están esperando Sabes mis motivos No me importa el por qué Yo te he jurado Y no me expreso No tienes tu dudas Y eres que lo hagas Me arrepiento Y de tu maldito Y de tu maldito No morirías De quién va a ser Lo que has de ser Todas palabras No quiero saber De qué Todos los problemas No te pases suerte No te molestéis No te molestéis No las respuestas Esta noche nada malo va a pasar Siempre deseé ser un apóstol Y ayudar al mundo Mi verdad Escribirla en los evangelios Ya no hay objetivo Antes de ni os males No salgas Si pasaran altos De terminar Como por mí, Pedro, Juan. Uno me acompañará, Pedro, Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes en este galiz, ya no deseo su amargura, ahora quemar y yo he cambiado, no deseo su amargura, porque el pesado Dios tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años, me parece que, si tengo que más puede un hombre hacer. Si es de morir, que se cumpla con lo que tú querés de mí, deja que me odie, que me la merezco. Yo quiero ver, yo quiero ver vivir, yo quiero ver, yo quiero ver vivir. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Si quiere morir, dime por qué querés que me la merezco. Yo quiero morir, que voy a conseguir, que por morir, que voy a conseguir. Yo quiero saber, quiero saber, quiero saber, que voy a conseguir. Yo quiero saber, ¿por qué querés que me la merezco Dios? Muéstrame de morir, dame un poco de tu amor, y que no es inútil, tu deseo, y moriré. Me olvidaste el poco, el cuándo, pero el porqué Volví, yo moriré, pero, pero por favor Cuando fuera, cuando fuera, mírame, volví a la vida Volví, yo moriré, moriré, pero por favor Cuando fuera, mírame, volví a la vida Realmente espectacular Emotivo, emocionante, bonito Nuevamente extraordinario Mario Guerrero y todo el resto de tus compañeros Agradecer a Dios porque realmente he tenido cosas lindas en la vida He tenido unos padres que siempre han estado conmigo A pesar de todo lo que hemos pasado Estoy siendo lo que me gusta, que es cantar Quiero ser un artista Trabajo a diario por eso Agradecerle a Dios porque esa vez que me caí en Viña del Mar No me pasó nada Realmente agradecer Yo creo que esto es para él Por darme la vida, por darme respiro cada día Por seguir creciendo y por tener una familia Y mi amor, el amor por él que va creciendo cada día más Te felicitamos todo Mario, te damos un aplauso gigante Mario Guerrero Quédate aquí recibiendo el aplauso del público Y con este imágenes